Bueno Chile, vamos por el Mundial Damas y caballeros, nuestra primera dama de la provincia de Cartagena de Indias, Caribe Colombiano y Asmaite Damas y caballeros, nuestra primera dama de la provincia de Cartagena Damas y caballeros, nuestra primera dama de la provincia de Cartagena Damas y caballeros, nuestra primera dama de la provincia de Cartagena 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 de la provincia de Ahí vamos a ver, como hay cosas, como hay que ver. No me pregunten cuando me voy, si a mí me sigue gustando el polon de soja, que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos. Soy pacífico, soy caribe, eso es la mala, juego al fútbol con el pibe, quiero gritarlo, lo voy a hacer, mi papá leque. Llego yo ya y vamos a ver, vamos a ver como hay cosas, que goza con el pepe, con el pepe, quiero gritarlo, lo voy a hacer. Llego yo ya y vamos a ver como hay cosas, que goza con el pepe. Llego yo ya y vamos a ver. Llego yo ya y vamos a ver como hay cosas, que goza con el pepe. Que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos. Soy pacífico, soy caribe, en Santa Marta juego al fútbol con el pibe, quiero gritarlo, lo voy a hacer, mi papá leque. Llego yo ya y vamos a ver como hay cosas, que goza con el pepe. Llego yo ya y vamos a ver como hay cosas, que goza con el pepe. Llego yo ya y vamos a ver como hay cosas, que goza con el pepe. Gracias por ver el video